Muy buenas noches, vamos a comenzar hoy con un tema que me parece muy interesante, vamos a hablar precisamente acerca de la gracia del matrimonio. ¿A qué se refiere esto de la gracia del matrimonio? Bueno, ahorita lo vamos a checar precisamente en este tema, esperando que se agreguen algunas personas y compartiéndolo precisamente en otros grupos de evangelización. Vamos a checar que se escuche bien. Ok, perfecto, si se escucha entonces ya podemos comenzar precisamente a compartir este tema que pues ojalá que les sirva a alguno de ustedes, ¿verdad? O si gustan compartirlo, tal vez le pueda servir a otras personas, a otros hermanos que necesiten o que les pueda servir esto acerca del matrimonio. Bueno, ¿qué ocurre sobre esto? Ahorita lo vamos a analizar, pero antes les pido que hagamos nuestra oración. Estoy compartiendo a otros grupos que tengo de evangelización y aprovecho mientras se van conectando a comentarles que nuevamente voy a dar el curso de objetos de aprendizaje para la catequesis. Es un curso muy interesante, digamos que sencillo, tienen que tener solamente conocimientos básicos de informática, pero sí es importante dos cosas, sobre todo la primera, pues que se suscriban y la segunda que se aproveche al máximo el curso. Esto quiere decir que deben de este pues de ver todos los los temas del curso y además hacer un objeto de aprendizaje para compartirlo con todos. El curso es privado porque es privado en el aspecto de que voy a manejarlo en un Face aparte, así lo estoy usando y la convocatoria al curso va a aparecer en el portal o en el grupo de Supercatólico TV porque en el curso anterior se inscribieron muchos, pero se inscribieron 80, de esos 80, 40 entraron y de esos 40, 20 siguieron y de esos 20 pues solamente aproximadamente, bueno más o menos 20 estuvieron trabajando, ¿verdad? Entonces es importante precisamente que los que se inscriban en ese curso se comprometan primero a asistir a los cursos que son en línea, ¿verdad? Que son en la noche, esta vez creo que va a ser a las 8, 8 y media de la noche, va a ser un poco más temprano que antes que era a las 10 y media, pero este pues hay que hacer el objeto de aprendizaje. Bueno, ahora pasando ya a lo que es el cuándo va a ser la convocatoria, la convocatoria va a salir Dios mediante el sábado con la ficha de inscripción para que se inscriban las personas que quieran tomar ese curso, deben de ser catequistas, ¿verdad? Para poder tomar ese curso de objetos de aprendizaje que dura una semana. Ahí va a aparecer las indicaciones. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para este tema que vamos a desarrollar esta noche. Les agradezco mucho que se vayan agregando algunos hermanos en la fe y vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, ya pidiéndole precisamente al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos ilumine, vamos a desarrollar este tema que es muy cortito, muy sencillito, precisamente para que podamos nosotros desarrollarlo de manera adecuada. ¿De qué trata este tema? Bueno, yo le titulé, lo podemos ver aquí en la parte superior, vivir la gracia del matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es ante una preocupación de que cada día más existen los matrimonios, vamos a llamarle propiamente así, que no se llegan a casar por la iglesia. Buenas noches, buenas noches ahí Manuelita, gracias muy amable por seguirnos y me entristece ver que muchos jóvenes, sobre todo en la actualidad, antes no era tanto, pues solamente se casan por lo civil, no se casan por el sacramento del matrimonio. Y quiero puntualizar algunas cuestiones que son muy interesantes, ojalá que si tú tienes hijos o tú eres un joven que me estás viendo y piensas casarte propiamente, formar una familia, pues analices esto que te voy a mencionar, porque ciertamente pues es muy hermoso estar en unión con tu esposo o tu esposa, pero a través de lo que es el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar rápidamente para hacer un análisis de esto. Bueno, ok, checando lo que es la página catolic.net, hay un tema muy interesante sobre esto que estoy mencionando y nos dice, la unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesita abrirse a los demás, con una necesidad de comunicarse y que necesita compañía. Acordémonos del Génesis, ¿verdad? 2.18 que dice, no está bien que el hombre esté solo, hagamos una compañera semejante a él. Lógicamente no todos están llamados a lo que es el matrimonio, ¿verdad? No todos están llamados, porque yo he conocido gente que su vocación y han sido muy felices siendo solteros, ¿verdad? O a lo mejor siendo sacerdotes, religiosas, entonces no están todos llamados o no todos, todo mundo va a estar llamado a lo que es el matrimonio. Sin embargo, lógicamente la tendencia es esa, ¿verdad? Por eso Dios aquí en el Génesis nos habla de esto, no está bien que el hombre esté solo, por eso hagámosle una compañera semejante a él. Pero lo primero aquí, pues es buscar precisamente la vocación, así como buscamos una vocación en el aspecto humano, es decir, saber de qué voy a trabajar, pues lógicamente también necesitamos una vocación en cuanto a nuestra vida, es decir, una vocación para conocer si nos conviene casarnos o nos conviene vivir solteros o nos conviene vivir alguna situación de tipo religioso, ¿verdad? Y aquí nos dice algo muy interesante, dice el matrimonio es una sabia institución del creador para realizar su designo de amor hacia la humanidad. Es decir, el matrimonio es precisamente ese centro, ese núcleo de donde Dios quiere que nazcan muchas cosas buenas. Ciertamente en una familia pueden salir hijos excelentes, hijos regulares, y en gran parte, sin duda alguna, pues los padres tenemos nuestra responsabilidad en cuanto a la educación de los hijos. Por eso el compromiso de lo que estamos diciendo hoy, del compromiso de que si una persona ha decidido casarse, pues sea precisamente de forma correcta, que sea analizada y que veamos en verdad si tenemos esa vocación al matrimonio. Y dice, el matrimonio, fíjense muy bien, se define como la alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente. Eso es importante, es libertad. Si existen, por ejemplo, novios que se están casando porque hubo un compromiso ahí de algo que no se esperaba, creo que ya sabemos a qué nos referimos, que nos adelantamos. A veces los jóvenes se pueden adelantar en cuestiones de relación sexual, y de repente se tienen que casar así. Recuerdo el caso de una persona, un muchacho que conocí, que bueno, me decía uno que lo conocía, y le preguntaba, ¿y qué pasó con ese muchacho? Pues ya se casó, le digo tan rápido, sí, porque pues embarazó hoy su mujer, ¿verdad? Pero no era su mujer, era su novia, y precisamente lo obligaron a casarse. Y le veía la cara al muchacho, bueno, eso no lo puedo juzgar, ni yo puedo saber, pero al pobre se le vio una cara así media extraña, pero bueno. Entonces, hay que buscar los tiempos, ¿verdad? Hay que buscar que el matrimonio, ahorita no estoy hablando del sacramento, pero ahorita lo voy a mencionar, que el matrimonio sea y llegue en el momento adecuado. Dice una frase que hay más tiempo que vida, debemos de saber utilizar nuestro tiempo lo mejor posible, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Si nosotros nos dejamos llevar por Dios, sin duda alguna, que esa vocación podrá florecer. Luego nos dice algo muy interesante para que lleguemos al final a lo que es el sacramento. Dice, fines del matrimonio. Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación de los hijos y la educación de estos. Vean qué interesante, el amor y la ayuda mutua. A veces puede ser que nos casemos pensando, ah, me voy a casar porque así voy a tener una persona que me va a cocinar, una persona que me va a cuidar, una persona que va a estar al pendiente de mí. Ciertamente es parte del paquete, pero eso se va a dar con el amor. Pero debemos de buscar el amor por encima, como está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sabemos cuál es la lectura que se realiza cuando se hace el sacramento del matrimonio, generalmente en la misma lectura. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo ellos ofrecen, o en la palabra nos dice que hay que ofrecer nuestra vida por el otro. Si nosotros llegamos al sacramento, o mejor dicho, pero no hablo del sacramento, llegamos al matrimonio, llegamos a casarnos, pero pensando en que no voy a tener que ceder, en que no voy a tener que darme, en que no voy a tener que hacer algo por mi esposo, por mi esposa. Entonces, en ese caso, estoy desarrollando, creo yo, mal mi concepto. Porque no es solamente recibir en el matrimonio, hay que dar. Y como decía la madre de Teresa de Calcuta, también aplica aquí, a veces hay que dar hasta que duela. O sea, no se trata de que el matrimonio, ojalá fuera como decimos a veces, o como vemos en los cuentos de hadas, donde al final nos dice, y vivieron todos felices para siempre. No, no es así. Debemos de analizar siempre que, ciertamente, aunque es una situación difícil, precisamente porque el matrimonio es algo un poco difícil, necesitamos de la ayuda de Dios. Y esa ayuda de Dios va a llegar precisamente con el sacramento. Si yo me caso solamente por lo civil, estoy desarrollando una fase incompleta. Estoy haciendo un proceso que puede ser parte con Dios, lo estoy convirtiendo en algo solamente humano. Por eso, como dije al principio, mi intención de este tema, pues es motivarles para que, si por ejemplo no están casados por la iglesia, pues escuchen las pláticas y reciban el sacramento del matrimonio. No hace falta hacer una fiesta, sobre todo ahorita que estamos en este tiempo de pandemia. No hace falta que hagan una super fiesta, sino lo que hace falta es regularizar su estado ante los ojos de Dios. Es decir, realizar el sacramento del matrimonio. Aquí, por ejemplo, ya algunas parroquias, por ahí una parroquia, precisamente ya están dando las pláticas de manera virtual para las personas que quieran regularizar su situación matrimonial. Es decir, recibir el sacramento. ¿Por qué? Porque está implícita el alma. Dios nos pide vivir así. Y podemos decir, pero ¿por qué? ¿Por la mente por lo civil? ¿Qué gano? Él, en su infinita sabiduría, él, en su infinito conocimiento, sabe perfectamente que el matrimonio nos va a dar fuerza, nos va a dar ánimos para poderse ir adelante. Pero está claro una cosa. Si estás casado por lo civil y ahorita decides casarte por la iglesia, que es lo correcto, resulta que la cosa no va a ser fácil. O sea, no pienses, ah, como me voy a casar por la iglesia, me va a ir re bien. No, no, y tampoco estoy diciendo que te va a ir mal, claro que no, que no se va a interpretar. Pero al hacer lo que Dios quiere, al yo estar haciendo mi matrimonio a través de un sacramento, del sacramento propiamente del matrimonio, estoy haciendo la voluntad de Dios. Es como cuando nosotros de repente hacemos algo bueno y nos va mal. Y entonces una persona puede decir, ah, hice algo, antes me portaba mal y me iba bien. Ahora me porto bien y me va mal. Eso es relativo. Aquí lo que interesa no es cómo me va, sino me interesa qué estoy yo haciendo, si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas como Dios me pide, ¿verdad? Porque a veces nosotros recurrimos a Dios solamente cuando nos va bien. Pero si vemos que la cosa empieza a ir mal, entonces nos alejamos de Dios. Por eso aquí también nos dice algo interesantísimo. Dice, nos habla acerca también de la maternidad y la paternidad. Es importante que sepamos planear lo que son, lo que son el número de hijos que queremos realizar. Pero aquí hay un tema un poco controversial que no lo voy a tocar en la totalidad, pero que te invito a que investigues y que lo busques en el canal de Supercatólico TV. Ahí tengo muchos videos, bueno, no muchísimos, pero sí varios videos que nos hablan, entre otras cosas, acerca de lo que es la planificación natural. Yo en mi matrimonio, esa es la planificación que llevé con mi esposa, la planificación natural. Esto quiere decir que hay que respetar los tiempos de fecundidad de la mujer y es en común acuerdo con el esposo. Y eso lo hace ser más hermoso. ¿Por qué? Porque estamos entonces planeando cuándo pueden nacer nuestros hijos. Si en lugar de eso lo que yo hago es simplemente decirle que tome pastillas, que haga otras cosas, pues no estoy compartiendo con ella la maternidad. Y sí funciona, pero hay que tener, o sea, algo que cuesta un poco de trabajo, hay que tener un orden, revisar, checar cuándo es el periodo fértil, cuánto es el periodo infértil de la mujer y para poder tener relaciones. Entonces, esto es importante porque hay un video por allá que tengo en Supercatólico TV de un doctor que vino aquí a Campeche y que habló acerca de los daños que hacen los métodos anticonceptivos. Entonces, es muy importante tratar de buscar siempre lo que Dios quiere, a lo que Dios le agrada, a lo que Dios le gustaría realizar. Por eso aquí, precisamente, y por eso hay que analizar que una de las cosas que tenemos que tener si decidimos casarnos es tener la apertura precisamente a los hijos. Esto no quiere decir que voy a tener 30, 40 hijos. Quiere decir que vamos a buscar la forma natural de cuidarnos para poder entonces hacer mejor la obra de Dios. Ahora bien, aquí nos habla acerca de algo muy, muy interesante sobre ya lo que es el sacramento. Claro, como ya les dije, se puede haber un matrimonio civil y alguien me va a decir, ah, pues es que, ¿sabe qué? Pues yo estoy casado por lo civil y estoy feliz. Pues qué bueno, ¿verdad? Las situaciones que vamos a ser realistas y lo que Dios quiere es el sacramento. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el sacramento? Porque quiere que ustedes o que nosotros dentro de nuestro matrimonio lo tengamos orientado hacia Dios, ¿verdad? Y alguien me va a decir, oiga, pero ¿por qué a Dios se le ocurrió el matrimonio? Si podemos ser por lo civil? ¿Para qué? Pues cuando estemos en su presencia, pues sí le podemos decir, oye, señor, ¿y por qué? Dijiste que se tenía uno que casar por la iglesia. ¿Y por qué están las confesiones? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo único que te puedo decir es que Dios sabe por qué. A veces nosotros queremos cuestionar a Dios y decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste esto? Y yo cuando manejo el tema de los mandamientos, que aquí en los sacramentos, pues son también ciertas cosas que Dios nos pide, como en el caso de los mandamientos, pero siempre que hablo acerca de los mandamientos les digo, los mandamientos de Dios serán una imposición, los mandamientos de Dios serán algo que Dios nos está obligando a realizar, o acaso no será que los mandamientos de Dios son unos mandamientos de amor, es decir, unos mandamientos que Dios nos los pone, no porque nos quiera presionar, no porque nos quiera hostigar de que esto tiene que ser así, no, son unos mandamientos que Dios nos pone porque como nos ama, sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Así también en lo que estoy hablando el día de hoy, que lo que es el sacramento del matrimonio, es decir, el matrimonio como sacramento ante Dios, ante la iglesia, es precisamente lo que debemos de hacer y no hacerlo, repito, por obligación, porque no me queda otra, sino hacerlo precisamente porque yo debo de saber que las cosas que Dios manda a través de su iglesia, en este caso, pues son las cosas que a él le agrada. Por eso te vuelvo a repetir, si tienes la oportunidad, si estás viviendo en una situación donde todavía no existe el sacramento en tu unión, en tu relación, pues sin duda alguna que hay que buscar el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Porque este sacramento me va a permitir así también comulgar, me va a permitir también recibir muchas gracias, pero acuérdate, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque el enemigo lo que quiere es que no recibas el sacramento. El enemigo lo que quiere es que tú o que todo mundo viviera solamente con un matrimonio civil, es más, que todo el mundo no tuviera familia, sino que todas las familias fueran desintegradas, que el núcleo familiar no existiera, eso es lo que quiere el enemigo, pero precisamente como no es algo fácil, como no es algo que pueda ser tan fácil de realizar, Dios, sin duda alguna que bendecirá, si nosotros, claro, hacemos lo correcto y tomamos en cuenta eso, y echamos las ganas en nuestro matrimonio, Dios bendecirá sin duda alguna a aquellas personas que a través del sacramento y también por, por este, por, 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 por deseo propio, ¿verdad? Porque ciertamente alguien me puede decir, oiga, yo conozco matrimonios casados por la iglesia y que se separaron, sí, claro, y entonces alguien me va a decir, oiga, entonces lo que usted está diciendo es falso, porque si entonces el matrimonio que es algo de Dios y existen matrimonios que se separan, sí, claro, porque Dios estuvo ahí, porque el sacramento está ahí, pero también tenemos nosotros que buscar precisamente hacer fuerte ese sacramento, porque Dios podría hacer todo, es decir, Dios podría, yo podría decir, ah, pues entonces me caso por la iglesia, entonces ya no tengo ningún problema, Dios se va a encargar de mi matrimonio y ahí quedó todo, no, tenemos que ser, como decía ese santo, hora, el labor, es decir, hora y trabaja, o sea, Dios está en el sacramento, Dios está, como está en el sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía, ahí está realmente presente, como está al momento de la confesión, pero si yo en mi matrimonio no hago el esfuerzo de sobrellevar las cosas, no hago el esfuerzo, como decía al principio, no solamente de que reciban, no, sino buscar yo dar, verdad, buscar ceder, muchas veces a lo mejor yo soy el culpable de una discusión, o la otra parte es la persona o la esposa, en este caso es la culpable de la discusión, pero en ambos casos tenemos que ceder, tenemos que platicar, hay por ahí un sacerdote que decía muy sabiamente, o no sé si recuerdo si fue un papa, me parece que fue San Juan Pablo II, no estoy seguro, que decía, algo importante es que antes de acostarse, no se vayan peleados los esposos, ¿por qué? porque es como una bolita, ¿a qué se refiere esto? si yo, si una persona se molesta con su esposo, con su esposa, y bueno, mañana me contento con ella, mañana me contento con él, y al otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar? que va a llegar un momento en que ya pasaron semanas, ya pasaron meses, y en lugar de que el matrimonio pueda mejorar, se empieza a separar aún más, entonces, te repito, con lo cual empezamos este tema, si tú tienes la oportunidad de regularizar tu unión, y hacer el sacramento del matrimonio, no lo desperdicies, está en juego el alma, está en juego lo que Dios quiere que nosotros realicemos, y esto lo digo, o empecé el tema diciendo, que cada día veo más a jóvenes que se casan solamente por lo civil, y que se olvidan del sacramento, ya le voy a decir, pero es que lo que pasa es que si en el caso por la iglesia va a salir muy caro, no, tenemos que buscar la manera de que no se trata de gastar, ¿verdad? Si existen, por ejemplo, repito, aquí hay una parroquia, pero existen diferentes parroquias donde hacen, tal vez ahorita no por la pandemia, pero apenas termine o se pueda, donde hacen lo que son sacramentos de matrimonio masivos, es decir, son varios los, las, este, las, los, este, los matrimonios por lo civil, que toman la plática, y que se casan varios en unas, en una misma celebración litúrgica, en una misma misa, y esto que hace, pues, abaratar los costos, hace precisamente que las personas ya no tengan que gastar, porque si, por ejemplo, iban a gastar en, en pagar la misa, pues, se paga entre todos, y si no, pues, es hablar con el sacerdote, algún sacerdote que conozcan, ¿verdad? Y les puede casar en una misa cualquiera, ¿verdad? Cualquiera me refiero a que no tiene que ser una misa especial, donde la novia tiene que pasar por en medio, aquí lo importante es recibir el sacramento, y así también de importante es, hablando ahorita de sacramentos, recibir el sacramento del bautismo, hacernos hijos de Dios, hacernos herederos del cielo, recibir el sacramento de la confesión, es decir, que Dios nos perdone los pecados a través del sacerdote, recibir a Jesús Eucaristía en la hostia consagrada, y así podemos mencionar cada uno de los sacramentos que son necesarios, que son importantes, y que tienen la misma situación que estoy mencionando, por ejemplo, para hacer una primera comunión, pues, si no tengo los recursos, pues, hablo con el padre, y entonces se prepara mi hijo, mi hija, y lo hago en una misa, en una misa común, ¿verdad? O sea, no en la misa donde se hace la comunión, que no sea el aspecto económico la razón por la cual no querramos desarrollar el sacramento del matrimonio, de la comunión o de la confirmación, porque lo importante es el sacramento, y es precisamente lo que tenemos que buscar, porque recuerda que los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Jesucristo para darnos la gracia, y es el tema que hemos manejado hoy, la gracia en el matrimonio, si tú buscas esa gracia, si tú buscas precisamente agradar a Dios, tenemos que vivir o tratar de vivir de acuerdo a como Dios quiere, no de acuerdo a como los hombres quieren, no de acuerdo a como la humanidad quiere, acuérdate que el que nos va a juzgar no va a ser la sociedad, no va a ser el que va a ser Dios con el que vamos a decirle cara a cara cuando nos encontremos con él, oye, ¿sabes qué? Pues mira, hice esto, hice lo otro, yo sabía que había que casarse por el matrimonio, yo sabía que había que confesarse, yo, pero pues no lo hice, ¿y por qué? Pues no, no lo hice, no quise hacerlo, quise vivir así, por eso es importante que hoy meditemos esto, y si hago esto, pues es precisamente por lo que dije al principio, ojalá que cada día más jóvenes, lo estoy enfocando a jóvenes, pero es a cualquier, a cualquier edad, pero ojalá que cada día más jóvenes sepan de la importancia que tiene el sacramento del matrimonio, y que es parte de la obra de Dios, es parte de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, y ojalá les haya servido, si les gustó este tema, les agradecería que lo compartan en sus redes sociales, para que podamos precisamente llevar este mensaje, basta con una persona que le sirva, porque Dios es el que mueve el corazón, yo puedo estar hablando cuatro, cinco, seis horas, y no sirve para nada, si no es Dios quien mueve los corazones, no es Dios, es Dios precisamente quien hace que esa semilla, que este tema, que de frutos, es Dios precisamente. Bueno, nos vemos, y te, y te recuerdo que, si gustas visitar el canal de youtube.com diagonal supercatólico, que es un canal en youtube sin fines de lucro, y que tiene más de dos mil videos de nuestra fe, que sin duda alguna, alguno te servirá, ¿verdad? Hay homilías de sacerdotes, ahora estoy subiendo la santa misa cada domingo, a las cinco de la tarde, desde el santuario de San Román, aquí en Campeche, y pues bueno, cada día subimos y compartimos diferentes elementos, ¿verdad? Entonces acuérdate que vamos a dar el curso de objetos de aprendizaje próximamente, de tal manera que debes de pertenecer al portal de Supercatólico TV, del grupo de Supercatólico TV, porque ahí va a aparecer la convocatoria para que tomes ese curso, si gustas tomarlo, es un auxiliar didáctico para que como catequistas, es exclusivo para catequistas, como catequistas puedas tú desarrollar material digital para enviarle a tus alumnos a través de correo electrónico o a través de las redes sociales. Que el señor te bendiga y que pases muy buenas noches, gracias por haber estado aquí, si acabas de llegar, pues ahorita queda grabado y lo puedes ver las veces que queda, pero así para qué tantas veces lo vas a ver, no, nada más una, pero si llegaste tarde por ahí o lo quieres ver después, adelante, ánimo, Dios les bendiga, que pasen muy buenas gracias.